Oigan, pero vámonos con información, ¿te parece, querido Gus? Ayer se llevaron a cabo unos premios platino ahí en Madrid, donde obviamente la sorpresa de la noche fue que apareció Diego Luna, que además recibió un premio por su brillante carrera artística, que la verdad es que lo ha hecho muy bien este chavo Gus. Es un tipo de primero. Y ni ver la presencia de tantos mexicanos en esta premiación, estaba ya Eduardo Santamarina con Mayrin Villanueva, estuvo Ludvika Paleta, estuvo Cecilia Suárez, Manolo Caro, que es este productor que está haciendo... ¿Y por qué tantos había o qué? Pues porque fueron invitados y porque, por ejemplo, de Ceci Suárez estaba la serie que está realizando con Manolo Caro, que es un productor muy importante, Manolo Caro, que la verdad es que... ¿La Casa de las Flores? La Casa de las Flores, pero que le ha ido súper bien a Manolo Caro. Entonces, habían muchos mexicanos, hay mucha presencia de artistas mexicanos ahí, pero obviamente sorprendió que Diego Luna, después de que se habían mostrado tratando de evitar a los medios de comunicación, como que no querían hablar mucho de su relación, obviamente por la forma en que inició esta relación, es que Diego Luna posó por primera vez y públicamente con Marina de Tavira, también esta actriz que es buenísima actriz. Y lo que pasa es que Marina de Tavira era novia de Rafael Sánchez Navarro cuando empieza con Diego Luna, nada más que se le olvidó comentarle a Rafael, ¿no? O sea, ya había empezado con Diego, pero, o sea, de repente tuvo un ataque de Alzheimer y se le olvidó decirle con el que vivía que ya andaba con Diego Luna, ¿no? A Martín llevaba ya muchos años con... Viviendo con Sánchez Navarro. Sí, 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 pero bueno, pues le llegó el amor bus. Así, de repente le llegó el amor bus. Y está más guapo Diego, la verdad. Sí, está más guapo Diego, es un hombre muy interesante también, la verdad, muy reconocido y pues, ¿tú crees que iba a decir que no? No, no sé. A mí no me hagas preguntas de ese tipo, yo no puedo opinar por la verdad. Ahora, los que también hicieron acto de presencia y también públicamente ya, pues, para hablar de su relación y que se ven muy enamorados, fue Diego Boneta, que yo veo a Diego Boneta ayer muy, como muy, no sé, ¿cómo te diré? Como ya muy en el papel de Luis Miguel, ¿no lo ves tú? Es que es México. O sea, como que de verdad le dices, oye, ya, ya se acabó la serie, ya no eres Luis Miguel, ya, quítate el personaje. Pues es que apenas va a empezar Luis Miguel, ¿no? La tercera temporada. No, pero pues se supone que él ya la terminó de hacer, ¿no? Sí, hasta lo entiendo. Ahí está, o sea, ya, ya se acabó la, la serie de Luis Miguel, vamos a darle paso ya a, a lo que es Diego Boneta, pero yo lo veo muy... ¿Ya se cerró los dientes? Yo no sé, pero yo lo veo ya en muy, en el personaje de Luis Miguel todavía, no sé. Oye, ¿y con quién está ahí? Ahí está con Diego Luna, estuvo compartiendo muchísimas fotografías, obviamente Diego Boneta que llegó a la alfombra roja y pues los aplausos y los gritos, obviamente se los llevó Diego Boneta porque además llegó acompañado de su novia Renata Notni, que chava tan guapa. La verdad es que hacen muy bonita pareja. Ellos habían compartido fotografías, historias juntos, pero no posado así ya para la cámara públicamente, como lo hicieron en esta ocasión. ya ante los medios de comunicación en estos premios Platino y Diego Boneta con Renata Notni, que estuvieron muy contentos obviamente por esta alfombra roja y te digo que hubo muchos mexicanos que estuvieron ahí en esta alfombra roja, te digo que Mayrin Villanueva se veía guapísima, la verdad estaba ahí con Santa Marina, Diego Boneta estuvo dando entrevistas. Para mí era súper importante el poder salir de ese personaje y hacer un proyecto que me cuida absolutamente nada que ver. Yo me puse en las manos de Michelle y fue un aprendizaje. Para mí los premios Platinos significan unión, unión entre los latinos, entre Iberoamérica, una celebración de nuestro cine, de nuestra televisión y unidos somos más fuertes. Diego Boneta ahí estaba con Renata Notni, con su novia y también estuvo con Michelle Franco, que es el director. Oye, qué guapo los dos, qué guapo este chavo y qué guapa esta chava. Hacen muy bonita pareja, la verdad. Y hubo muchos famosos mexicanos ahí, lo cual, pues a gusto, ¿no, Gus? Y que se reconozca además a Diego Luna. Es que aquí en México el nivel de actuación, nivel de cine, nivel de producción es muy alto, eso es la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, de repente de allá de la madre patria nos llegó el... ¿Cómo se llama? La Casa del Papel. Qué bruto, qué éxito ha tenido. ¿Cómo se llama?